Así es, el presidente de la tolda política, Antonio E. Carri, informó la adhesión de la Alianza del Lápiz ante el Consejo Nacional Electoral para participar con su militancia y capacidades en la consulta popular en defensa de la integridad territorial. Nosotros desde el primer día la Alianza del Lápiz se inscribió y nos adherimos a la consulta. No solamente está en la Constitución, sino que se va a convertir en un documento histórico, tan histórico como el Acuerdo de Ginebra. Tenemos que votar todos los venezolanos allí, las cinco preguntas, y yo las voy a votar las cinco. Afirmó que esta batalla histórica debe superar las diferencias partidistas e ideológicas y sumar voluntades en unidad para combatir pretensiones imperiales sobre los recursos estratégicos de Venezuela. Yo fui adversario y opositor a Hugo Chávez, y he sido y soy adversario y opositor a Nicolás Maduro, pero jamás seré adversario ni opositor a Venezuela. Y hoy lo que está pasando y lo que nos está aconteciendo es un tema que va más allá de las diferencias partidistas. El delincuente presidente de Guyana está concediendo contratos petroleros y de hidrocarburos, no solamente en un territorio que está en disputa, sino que además en las propias costas del del Tamacuro. Eso es un hecho gravísimo que nosotros no podemos permitir. El 80% de los contratos concedidos por Guyana son nulos de nulidad absoluta. Están violando acuerdos internacionales, están violando el Acuerdo de Ginebra, y están firmados sobre base ilegal y contrarios a derecho. Eso es un problema de toda Venezuela y que todos tenemos que asumirlo. A mí me da pena y vergüenza que muchos opositores venezolanos hoy estén mudos. Finalmente indicó que la Alianza del Lápiz iniciará una gran campaña educativa por todo el territorio nacional, a fin de concientizar a la población sobre la trascendencia del venidero proceso comicial. Daniela Rangel Sarmiento, La Noticia.